qué tranza compas aquí estoy con papeles con otro videito un charraza me pidió el vídeo de cómo se mira la nieve cómo se siente que está nevando watch ya vengo subiendo a la montaña hasta por allá parqué mi camioneta hasta por allá como cinco o diez minutos para abajo ya voy para acá arriba pero no más quiero mencionarles una una la nieve les quiero enseñar una cascada como se congela en invierno compas para que miren qué perronas se miren nomás que ojalá que no me agarre la noche y que no me voy a perder la chingada porque son las tres y media de la tarde aquí se escurece como a las como a las 5 5 o 5 y media de la tarde ya está bajando el sol ya te está poniendo frío ya así que todavía voy para arriba está esta caminata está es conocida porque es corta pero pues ahorita como está nevado qué perro se mira para allá para la montaña si miren la brisa la brisa de la nieve eso es lo que más chingarto aquí traigo este para no respirar tan frío porque si no no traigo agua no traigo nada compas yo nomás vengo directamente a la cascada enseñar las cascadas y bajar de frutiza hay muchísima gente había muchísima gente muchísima raza pero todo se queda allá abajo todo está hasta allá hasta abajo allá por donde subí allá está quedando toda la gente porque para acá es raro la persona que sube como es invierno se pone más perro compas no crean a ver si llego si no me voy a tener que regresar la chingada pero porque también cargamos el pellejo pero no hay que arreglarlo tanto vergas ahorita les dejo ahorita les continúo hablando aquí está el otro problema compas que yo quiero llegar de volada para allá para regresarme de volada para atrás pero el problema es que no puedes andar tan rápido porque no quieres sudar no quieres sudar porque si paras te va a dar mucho más frío por el sudor se te va a enfriar el sudor y no quieres que pase eso porque te puede dar hipotermia es la otra que se me durmió a mí ahorita les digo por qué se me durmió gacho la otra es de que se me durmió y me traje tenis en vez de botas y guache aquí se me entierra el zapato entre más nieve me vaya cayendo arriba del pie más frío se me van a poner aquí como ya pasó una pala para limpiar la nieve aquí no aquí es la misma raza que va caminando va compactando la nieve va compactando la nieve y se va haciendo el caminito no creo que me pierda se pone pesado está malo es como caminando en arena en arena está poniendo perro compas llevo como 15 minutos caminando apenas pero voy a paso a paso más o menos para poder llegar vamos a darle compas que si aquí me pierdo se les acabó el no pica la verga ven nomás pinche espinón se les acabó el no pica hijo de su perra ya me vente una corredita para matar tiempo pero guache en el paisaje que perro está compa y el silencio hay un perro hay un perro hay un perro que tal donde está la nieve fácil unas 12 15 pulgadas vamos a darle vamos a darle ya estamos cerca compas este este puente es la mitad es la mitad de camino ya voy sudando pero no hay pedo quiero bajar rápido ya voy sudando ese puente que miran ahí esa es la mitad del camino todavía nos falta todavía nos falta darle hasta todo eso todo esto fierro hasta por allá vete hagamos de volada compas ahorita que llegamos para allá les enseño como que perro está para allá llegamos compas ya llegamos un pedo bajar pero llegamos guache ahí está la la cascada está allá arriba pero no se escucha que está corriendo hasta allá arriba está por aquí venía bajando vamos a ver si encuentro agua a la verga hoy se va corriendo el agua guay guache aquí donde voy caminando aquí va corriendo el agua a la verga mira mis tenis como los llevo mira ahí está aquí hay que ver aunque se caiga el agua se va con las patas mojadas a la casa a ver si puedo subir porque no voy a poder y ahí se mira el agua es que no traigo zapatos como para subir esa madre le vamos a dar traigo un chingo de frío compa mira ahí va el agua a ver si lo hago para subir aquí viene el agua también a ver si no me resbala la chingada deja pago esta madre cuando esté arriba me sigo grabando compa espero la clavidad puedo上ar ahora очно situación siendo aquí la esposa expもの ¡Gracias! ¡Adiós! Ya estás bien loco Porque si ya estás en la brinquera Me ando metido hasta acá adentro ¡Que me caigo! Voy a tener que caminar mojado La verga para atrás Se quedó la cascada Hijo de este perro Es el pinche perro de esta madre Se quedó en una subida Se quedó en la bajada Ya está haciendo frío A ver si me enfriaron las manos Están bien congelados Ojalá que les gusten estos videos de exploraciones Así compadre Porque Son de mucho trabajo Ahorita me voy a partir la madre otra vez A la verga Buen pedo Vamos a darle Por este lado Chinga Cuál lado está peor Tu madre Ya van dos veces Ya me quedé dos veces Y vamos por la tercera Espero que la mano se me congela Estaba grabando cuando se me quedó el pinche teléfono Está bien frío compadre Está bien frío compadre Pero bueno que La caminata para atrás Es más fácil Eso espero Que ya Las manos no las aguanto Vamos a quitar los pinches de guantes Porque se ven que los guantes Son los que traigo congelados Son los guantes los que traen el hielo Pues vámonos compadre Ahí les aviso Vamos a correrle poquito Chinga la madre Eso me va a estar cayendo todo ¿Qué pedo? Vámonos Guerra Miren compadre Y cómo irnos de aquí Sin probar la nieve ¿Qué copas? Agua Agua ¿Cuál agua? Pues aquí en nieve Ya que en nieve más Voy a hacer un tutorial De cómo hacer diablitos Con nieve De tormentas A ver cómo sale Pero está bien buena la nieve Bueno Bueno Para acá ¿No? Ay güey Sofres güey Sofres güey Sofres güey Y rolita Luego pone rolita Somos todos de barrio original Muchos otros Hasta